¡Suscríbete al canal! ¡Estúpido castillo de arena! ¡Qué me ves, hijo de tu nalga! ¡Oh, excelente! ¡Pum, bitch! ¡Vamos a destruir este castillo! ¡Oh, a la nalga, nene! ¡Pum, pum! ¡Marcus, güey! Ahí está el nombre ¡Marcus! ¡Rip, Marcus! Vamos a agarrar uno de estos tanques. No sé cómo agarrarlos. ¿Es con A? Sí, es con A. ¡Hola! ¡Ay, lo siento! ¡Me perdonas! ¡Pum, nene! ¡Pum, pum! ¡Tommy, tummy, tummy! ¡Tommy! 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 ¡Ah, nomi, tummy! ¡Y hola! ¡Oh, pum! ¡Oh! ¡Me sacó a la nalga, tío! ¡Qué inútil! ¡Eh, bufo! ¡Vámonos a la nalga, tío! ¡Oh! ¡Eh, vato! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! No sé, soy muy malo con Wilbur. ¡Vámonos a la nalga, tío! Este también me va a hacer mucho daño. Hay que matarlo primero. ¡Oh, no manches! Ya van a matar, vato. ¿En serio? No, no puede ser, vato. No, no quiero morir. Vato, muere, muere, hijo de tu concha. Ronald, Ronald McDonald. No, me vas a hacer... ¿Por qué? Me está haciendo popó este vato. Ronald, ven para acá, Ronald. ¡Oh, sí! Aquí hay vatos jugando fútbol. ¡Oh, pum, nene! Vamos a la nalga, vamos a la nalga, José y Jared. ¿Por qué José tiene que tener el afro? O sea, ¿por qué son tan racistas? ¡Oh, pum, nene! Gol, excelente. Vamos, vamos a la nalga. ¡Chilena! ¿A que no me puedes ganar, árbitro? ¡Pum, nene! ¿A que no me puedes ganar otra vez? ¡Pum, nene! Nate, por favor, asparo y vete la nalga. Gracias. Me voy a llevar tu balón, creo. ¡Perfecto! ¡Oh, me encanta el balón! ¡Hola! ¡Oh, no manches, lo atropelló! ¡Oh, tengo una idea, tengo una idea! ¡Adiós, nene! ¡Oh, los atropellaron bien hermoso, güey! Winston, por favor, no te regreses, Winston. ¡Winston! O sea, ¿qué nombre tan tonto, Winston? Winston es... Este es un juego para buleros. Para buleros que no vamos para acá. Perfecto. ¿Tú por qué estás agarrando el balón, conchas, Robby? Te odio. Wilson, ¿cómo te llamas? Winston, ya muérete. No, no voy a venir para acá. A ver, amigo. Ayúdame, ayúdame, amigo. ¿Dónde estás? A ver, Winston. ¡No, no, no, no! ¡Winston! 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 Winston es el vato que ha puesto más pelea, más que Wilbur. ¿Dónde está? ¿Dónde está, James? Vamos a la nalga, James. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, hijo de tu concha? Vámonos para otro lado. ¡Oh, James! Manega. Creo que no debías haberte metido con el hermoso. Leshu. El hermoso Leshu. No, 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 no. No dejes que te dispare, no dejes que te dispare, no dejes que te dispare. ¡Vámonos, James! Perfecto. Vamos a la nalga, tío. ¡Oh, sí, te atropellé! Mario y Bruce. ¡Ja, ja, Bruce Lee! ¡Ja, ja! ¿Entienden, Bruce Lee? ¿Por qué es chinito? Me estoy llevando el balón. ¡Oh, estos vatos tienen un balón de básquet, nenes! ¡Oh, sí! No puedo en serio golpear a nadie. A ver, Dominic. Voy a tratar de meter una canasta contigo, Dominic. Dominic, pero déjame agarrarte o no para machín. En serio, tienes que ayudarme aquí, Dominic. Vamos a tratar de meter una canasta contigo. Te odio, te odio, Dominic. ¿Por qué no? ¿Por qué no eres un niño normal? ¿Por qué no me ayudas bien, Dominic? Ok, aquí hay alguien muy difícil, si me acuerdo. ¡Sí, sí, cierto, cierto! ¡Oh, hijo de su concha! ¡No! ¡Me van a hacer popó! Ok, bato, encontré este pequeño juego en línea que dice que está hackeado con un poco de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Puede! Y conchas vida ilimitada. Vamos a intentarlo. A ver, ¿dónde estás, hija de tu concha? ¡No puedo matar a nadie! ¡Oh, Pumi! Espéralo, espéralo, espéralo. Mira, vamos a hacer un movimiento súper chido. ¡Oh, no puede ser! ¡Vamos a dar nalga, tío! Con un golpe los mato. ¡Qué rico, qué rico, Lino! Y aquí salen unos ninjas, creo. O no es aquí. Creo que no es aquí. Aquí son puros emos, hijos de su concha. Que valen caca total. ¿Por qué agarras mi balón, hijo de tu concha? Voy a proteger ese balón como si fuera mi conchas vida. Este balón es mío. Ni de nadie más. ¿No? ¿Dónde están los ninjas? ¡Ay, ya sabía, nene, hijo de tu concha! Están conchísimas. ¿Por qué? ¡Va rapidísimo con la moto, nene! ¡What the fuck! ¡Oh, concha! ¡Concha! ¡Concha! ¡Oh, te odio! ¡Te odio, te odio de nuevo! ¿Te odio? ¡Por fin! ¡Joder, tu concha! ¿Dónde estás? ¡Ven por acá, hijo de tu nalga! A mí ningún ninja me va a matar, hijo de tu nalga. ¡Perfecto! ¡Así es! ¡Oh, macho pecho, polomo! Hola, aquí está muy difícil porque hay alguien que tiene... ¡Oh, mira, aquí había vida! ¡Perfecto! Pero hoy no tenemos... No necesitamos vida porque somos vida infinita. ¿Tú qué, concha? ¿Son chips? ¿Ya lo maté? ¿En serio? Son chips tenía una pistolita y valió caca muy fácil. ¡Play again! Lechuguitas, ¿por qué no? Dejan en los comentarios si quieren volver a ver esto. Pero vamos a tratar de pasarlo sin trucos ni nada. Ya saben que los ninjas están bastante, bastante difíciles. Pero yo presiento que no voy a volver a subir esto. Pero aún así, dejen en los comentarios si les gustó el video. Dejen un like, etcétera, etcétera. Gracias por ver, Lechuguitas. Soy Lecho de su Vegetal Favorito. Dios les bendiga. Bye. ¡Suscríbete!